¡Aquí presentamos al primer paladín del catch de la tarde! Viene de la antigua Roma, Diego. Una mañana se levantó con chispa, prendió fuego toda la ciudad y después se hizo un alto asado. Ya está para calentar el ring... ¡Nerón, el piro maníaco! ¡Nerón, el piro! ¡Nerón, el piro! ¡Nerón, el piro! ¡Nerón, el piro! ¿Todo bien? A ver si, a ver... ¿Este va? A ver si anda, a ver. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, bien, va bien. ¡Bienvenido! ¡Italiano! ¡Baro italiano! ¡Sí, no, no, yo soy argentino nacionalizado del Itál! ¡Está muy chocas, vos! ¡Argentino! ¿Has visitado Italia últimamente? ¡No, no, yo soy del Itália, es un minuto fino a Argentina! Y después, con este ragazzo del catch, tú lo sabes, ¿no? Trajo un paquete de fósforos. ¿Cuál es su toma preferida? ¿Cuál es su manera de luchar? Me gusta mucho la patata a los huevos. ¡Oh, oh, oh! ¡La patata a los huevos! ¡Pap! Se desarma, la otra se desarma. ¡Fatality! Digamos, es ortodoxa, no muy desarrollada, pero altamente efectiva. ¿Vale? Vale, vale. ¿Usted como árbitro la da válida? Y discúlpeme, a diferencia del domingo pasado, hoy van a pelear, van a hacer una demostración ¡Opa! de fuerza. Donde cada uno va a demostrar cuáles son sus tomas más elaboradas. Bueno, no se lastiman, ¿no, los muchachos? No, con la cadera, son profesionales. Yo, por las dudas, voy a correr unos metros. Sí, nos quedamos por acá. Yo diría que me acompaña a correr, por las dudas. Lo vemos de contado.